Casado, por mi parte estuvo bastante mejor que el primero de los debates, yo creo que remontó, y él sí que estuvo hablando de cómo iba a afrontar, o cómo tiene pensado el Partido Popular, afrontar las pensiones, y él todo lo fió a la bajada de impuestos, porque sí que, como yo ya he dicho en esta mesa y vengo manteniendo en diferentes medios, ojo, que podemos hacer un Rajoy, que Pedro Sánchez, como también bien dijo Casado, nos va a dejar un déficit de unos 27.000 millones de euros, con lo cual vamos a ver qué es lo que le estamos diciendo a los votantes, qué le estamos lanzando a los españoles, porque probablemente la bajada de impuestos, como también reconoció el mismo Casado, se iba a producir al final de esta legislatura, si Mariano Rajoy hubiese continuado. En cuanto a Iglesias, Iglesias estuvo a lo suyo, Iglesias trata de mantener, porque las últimas encuestas, como hemos venido comentando en esta mesa, a lo largo de los últimos meses, pues le ha dado una bajada bastante importante, con lo cual él lo que tiene y necesita es mantener, él ha hecho los dos debates, desde mi punto de vista, bastante bien y bastante acertado, de cara a su audiencia, de cara a su electorado, y le ha dicho lo que quieren decirle, ¿qué pasa? Que ayer todos esperamos algo más, sobre todo cuando empezó a hablar del tema de los alquileres y de los bancos, porque él precisamente no vive en una casa de alquiler, sino que vive en una mansión de 120-130 millones de euros. En cuanto a Pedro Sánchez, y aquí sí que también difiero un poquito de Don Roberto, y luego lo confrontamos, estuvo un poquito mejor que en el de Televisión Española, estuvo menos faltón, pero dejó demostrado que es un fake, es un fake de presidente, es un fake de hombre, y es una mentira con patas, es decir, es un tío que anda y por donde andaba mintiendo. Presentó un documento totalmente falso, que en cualquier país hubiera supuesto la dimisión o salir fuera de la carrera a la presidencia de Moncloa. Y sobre Rivera, bueno, pues no estuvo ni mal ni bien, estuvo, como el otro día, muy nervioso, eso sí, muy nervioso, porque se creyó lo que le dijeron los medios.